A esa angustia razonera que te viene arrinconando, que es amarga y desespera, oh dale canto. A la novia de otros días que te sigue preocupando y a quien tanta fe tenías, oh dale canto. Dale tango a las perdidas, ilusiones de color, a la ofensa y a la herida y a la ya desvanecida, esperanza del amor. Dale tango, porque el tango es un rimero, milagrero, y un despite y un después. Y por milagro del tango, poco a poco irás borrando, a la pena que te agobia y a la novia que no fue. A eso que tanto has querido y esperas desesperado, lo has de salvar del olvido, si le das tango. A esa frágil poca cosa que te sigue sustentando para convertirla en rosas, oh dale tango. Dale tango a la mañana que esperaste con fervor, y entrarán por tu ventana, y entrarán por tu ventana, flores, pájaros y sol. Dale tango, porque el tango es un rimero, milagrero, y un despite y un después. Y por milagrero del tango, poco a poco irás borrando, a la pena que te agobia y a la novia que no fue. Dale tango, dale tango, dale tango hasta morir. Gracias.